¡Hola! Soy Mila y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Soy el superhéroe más fuerte! ¡Puedo levantar este auto fácilmente! ¡Ayudémosle, Morpho! ¡Soy un superhéroe también! ¡Y puedo volar! ¡Wii! ¡Woohoo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Barky solo quiere jugar, no muerde. ¡Saca esa cosa de aquí! ¡Deja a esa mujer tranquila, señor! ¡Como sea! ¡Muchas gracias, superhéroes! ¿A quién puedo agradecer por esto? ¿Cuáles son sus nombres? ¡Yo soy... ¡No podemos decírselo! ¡Somos los superhéroes enmascarados y tenemos identidades secretas! ¡Devuelve esos trofeos! ¡Nunca me dieron un premio en la secundaria! ¡Ahora soy oficialmente el bailarín de ballet número uno! ¡No! Ok, ok, aquí están los premios de vuelta. ¡No, no! ¡Puedes quedártelo! Dice... Mejor en ser atrapado. ¡Somos campeones, Stein! Estamos aquí con quienes recobraron todos los trofeos de las ciudades. Tenemos una pregunta para ustedes. ¿Quiénes son? No podemos decírselo. Somos los superhéroes enmascarados y tenemos identidades secretas. ¡Yo soy Troy! ¡Yo, April! ¡Morffle! ¡Ay! Transfórmate en un camión de volteo, Morffle. ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Atrápalos, Morffle! ¿De dónde vino eso? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Corran! ¡Mamma mía! ¡Oh, no! ¡Mono! ¡Ah! ¡Deja de perseguirme, roca gigante! ¡Mira, Morphle! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Oh, gracias! ¡No podía quitarme la de encima! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Atrápala, Morphle! ¡Mira! ¡Ahí hay otra! ¡Ah, qué buen chico, Morphle! ¡Pero es muy tarde! ¡Las rocas han asustado a todos mis clientes! ¡Mmm! ¡Limpiemos este desastre, Morphle! ¡Ah! ¡Ayuda al mono, Morphle! ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Pero, ¿tienen alguna idea de dónde vienen las rocas? ¡Aún no! ¡Pero vamos a descubrirlo! ¡Vienen de esa dirección! ¡Continuemos siguiendo su rastro! ¡Dos más, Murphle! ¡Basta, gigantes! Están causando todo tipo de problemas en la ciudad con esas pelotas de golf. ¿Nada de golf? Bueno, el golf no se trata de solo pegarle a la pelota muy duro. ¿Ah, no? No, también se trata de apuntar. Vamos a practicar eso ahora. Eh, ok. ¡Bien! ¡Estamos listos! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Trata de pegarle un poco más suave la próxima vez. ¡Buen tiro! ¡Otra ronda! ¡Buen tiro! ¡Buen traigo! ¡Buen tiro! Caminaban por un bosque y dentro de ese bosque vieron una casa hecha de dulces. Tenían mucha hambre y se querían comer la casa. ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mila gigante! ¡Pero no quiero ser tan grande! ¡Busquemos una cura para hacerme pequeña de nuevo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Un dragón! Hola, Mila y Morphle. ¿Qué hacen? Me convertí en una gigante y ahora buscamos una cura para hacerme pequeña de nuevo. ¡Eso es genial! ¿Troy el dragón los ayudará? ¡Ah! ¡El dragón los ayuda! ¡Este cuento no tiene sentido! ¿Saben? Oí que curan cualquier cosa en aquel castillo. ¡Estupendo! ¡Vayamos allá! ¡Oh, no lo harán! ¡Soy una pirata! ¡Arrr! ¡Y hay una recompensa por los gigantes! ¡Oh, no! ¡Yo te protegeré, Mila gigante! ¡Morphle! 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 ¡Robot! ¡Oh, no! ¡Mi cañón! ¡Debo huir! ¡Oh, no lo harás! ¡Te detuvimos, April la pirata! ¡Oh, no! ¿Qué? Eso fue demasiado fácil. Lo que tu cuento necesita es un hechicero malvado. ¡Ja, ja, ja, ja! Para que Mila se haga pequeña de nuevo, deben derrotarme. ¡Oh, no! ¡Es el hechicero malvado! ¡Jamás me derrotarán! ¡Ya lo veremos! ¡Haré que regrese a ti! ¡Oh, eso duele! ¡Yo lo detendré! ¡No puedes volar si tu globo pierde aire! ¡Oh, wow! ¡Morphle Robot! ¡A trapar hechicero! ¡Crearé un portal para que no te puedas acercar! ¡Oh, no! ¿Cómo detendremos al hechicero? ¿Alguien quiere una galleta? ¡Galletas! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Tengo una idea! El hechicero no puede decir lo que hace para detenernos con la boca llena. ¿Qué? Mila la gigante atrapa al hechicero malvado para que no se pueda escapar. ¡Lo lanzaré con mi cañón! ¡Sí! ¡Y yo usaré mi fuego! ¡Morphle! ¡Rayo de energía! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya no soy una gigante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ah! Ok, ¿qué cuento leemos ahora? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mira, Morphle! ¡Es un arcoiris! ¡Es tan brillante y colorido! ¡Vamos a echarle un vistazo, Morphle! ¡Transfórmate en un unicornio! ¡Sigamos el arcoiris y veamos a dónde nos lleva! ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestro mundo mágico! ¿Quieren venir a jugar con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Eso suena muy divertido! ¡Oh! ¡Sigamos, leon Morphle! ¡Por favor, acompáñenos para tomar el té y comer un cupcake! ¡Oh! ¡Gracias! Está atardeciendo, así que debemos colocar las estrellas en el cielo. ¿Ustedes dos quieren ayudarnos? ¡Claro! ¡Eso suena muy divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero debemos regresar! ¡Se está haciendo tarde! ¡Oh, no! ¡El arcoiris ha desaparecido! ¡Ahora cómo regresaremos a casa! ¡Mis amigos y yo podemos ayudarlos! ¡Rojo! ¡Anawanjado! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Jorado! ¡Guau! ¡Este arcoiris es tan lindo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Bien, Morphle! ¡Es hora de un cuento! ¡Adiós! Había una vez Una mamá pato Cuyos huevos estaban por romperse Cuando lo hicieron Salieron pequeños bebés pato Todos eran súper adorables y suaves Excepto uno de los patitos Era diferente Porque era grande y rojo Y no tenía plumas Y en lugar de hacer cuac Sonaba así ¡Yo ser patito! Quería jugar con sus hermanos y hermanas Pero decían que era feo Y se burlaban de él ¡Los! Sí Los hermanos y hermanas del patito Eran muy malos Hacían que el patito se sintiera muy triste Tan triste Que se fue volando a jugar solo Y cuando estaba allí solo Muy triste De pronto apareció Un dinosaurio gigante Persiguió al pequeño patito El patito voló por su vida Había grandes dinosaurios por todas partes Entonces voló hacia las garras de un dinosaurio volador gigante Llamado Pterodáctilo El pequeño patito estaba seguro de que el Pterodáctilo se lo comería Pero no lo hizo ¿Sabes por qué? No ¡No! ¡Morffle no a saber! Porque era la verdadera madre del patito ¿Verás? El patito no era realmente un patito Cuando era solo un huevo Accidentalmente rodó hacia el nido de los patitos El patito creció más y más Hasta ser tan grande como su mamá Fin ¡Dino patito! ¡Ir a ver hermanos y hermanas! ¡Oh, sí! ¡Esa es una gran idea! Entonces El dino patito regresó para visitar a sus malos hermanos y hermanas Y estaban tratando mal a un nuevo patito Porque tenía pies grandes ¡Malos! Sí Y el dino patito rugió muy fuerte Y ahuyentó a sus malos hermanos y hermanas Y vivieron felices para siempre ¡Fin! Tendremos que ser muy cuidadosos con esto Es mi gran caja de monstruos aterradores ¡Fin! 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 ¡Oh, no! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Morffle, jugar y jugar con los monstruos! ¿No, Morffle? ¿Diga? Hola, algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. ¡Morffle quiere jugar! ¡Morffle quiere hacer amigos! ¡Morffle, los monstruos te tienen miedo! Eres un monstruo que asusta a los monstruos. ¡Morffle, temible! Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. ¡Morffle, no está bien asustar a la gente! ¡Morffle! ¡Morffle, regresa a tu forma! ¡Morffle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Morffle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morffle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! ¡Los verdaderos monstruos! ¡Dejen de asustar a todos, monstruos! ¡No me asustes así! ¡Hola! Vaya, los monstruos tienen miedo de Morffle. Eres un monstruo que asusta a los monstruos. No tienes que tenerle miedo a Morffle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. Mira, puedes acariciarlo. ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morffle. Me da miedo al doctor. Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. Me da miedo a montar mi bicicleta. El monstruo te ayudará a no tener miedo. Morffle, tengo miedo de la oscuridad. Morffle también tiene miedo. Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. Gracias por acompañarme al doctor, Morffle. Aunque quizás sea un poco aburrido. ¡A Morffle gustar, doctor! ¡Qué bueno oírlo! Puede tomar asiento aquí. ¿Su vista está mejor o peor? Peor. ¿Y ahora? Mejor. ¿Y ahora? Está igual. Todo listo. ¡Morffle también quiere un examen! De acuerdo. ¿Puedes ver bien, Morffle? No bien. ¿Y ahora? ¿Qué tal ahora? Sí, sí. ¡Morffle, ver bien! Como lo esperaba. Les imprimiré los resultados. Asegúrate de no confundirlos, Morffle. ¡Adiós! Oye, espera, Morffle. Hasta la próxima, doctor. Adiós. Muy bien. Déjame ver el resultado de mi prueba, Morffle. ¡Oh, wow! Aquí dice que ya no necesito gafas. Déjame ver tu prueba, Morffle. ¡Oh, vaya! Parece que tú necesitas mis gafas. Ajustémoslas para que te queden bien. ¿Te gustan tus gafas, Morffle? Sí, Morffle, gustar. Pero Morffle, ver mal. Yo también. Pero el doctor es el experto. Creo que nuestros ojos solo necesitan algo de tiempo para adaptarse. Mientras tanto, ¿por qué no vamos a jugar a la playa? ¿Qué estás haciendo? La gente no está muy simpática hoy. ¡Guau! Es un gran día en la playa. Estas son las mejores olas que he visto. Pero surfear tanto me dio hambre. Vamos a buscar algo de helado. ¡Sí! ¡Ah! ¡Refrescante! Hmm, veamos si es hora de ir a buscar a Mila a la escuela. Creo que aún tenemos tiempo para alimentar a las mascotas mágicas en la tienda, Morffle. Creo que ya es hora de llamar a tu papá. No puedo creer que se olvidaron de mí. Tengo que alimentar a hermano tiempo. ¿Puedes pasarme ese alimento para mascotas mágicas, Morffle? ¡Morffle! ¡Morffle! ¿Qué están haciendo? ¿Están ciegos? Al contrario. Recién tuvimos nuestro examen de vista, oficial de policía Freeze. No soy el oficial de policía Freeze. Soy el guardián del zoológico Kenneth. ¡Ah, Kenneth! En fin, ahora Morffle necesita gafas y yo no. ¡Ay! ¿Ves? Tú necesitas gafas y Morffle no. ¡Ey! Esta no es la tienda de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Debemos haber confundido los resultados del examen. ¡Y mírala ahora! Tenemos que recoger a Mila de la escuela, Morffle. ¡Oh, Mila! Esos muchachos. ¡Qué bueno que tienen a Mila para que no los pierda de vista! ¡Oh, Mila! ¡Oh, Mila! ¡Cuidado, Morffle! ¡Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas! Tendrás que mantener la distancia por un tiempo. ¡Oh! ¿No te enfermarás, papá? Solo las mascotas mágicas pueden tener esta gripe. ¡Telesorro y yo nos quedaremos dentro para que otras mascotas mágicas no se engripen! ¡La mujer! No te preocupes. También nos podremos divertir adentro. ¿No es así, Telesorro? ¡Mira! Me pregunto cómo sucedió eso. Creo que Croma también tiene la gripe de mascotas mágicas. No te acerques demasiado, Morffle. ¡Hola, señor pintor! ¡Hola, Croma! Creo que tienes la gripe de mascotas mágicas, Croma. Así que eso era. Croma comenzó a estornudar después de que una gran burbuja estallara enfrente de ella. Deberías quedarte adentro hasta que estés mejor. Así no se enferman otras mascotas mágicas. Aún podemos divertirnos en casa. Piensa en todo lo que podemos pintar. ¡Mila, mirar! ¡Una gran burbuja! Veamos de dónde vino. ¡Guau! Constructor Lawrence, deberías llevar a Animi a casa. Tiene la gripe de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Se debe haber enfermado por una de esas burbujas en el aire. Regresemos a casa. Así puedes recuperarte, Animi. ¡Mila! ¡Burbujas! Vamos a descubrir de dónde vienen esas burbujas. ¡Mira, Morphle! ¡Es Bubba! ¡Burbujas de Bubba! ¡Bubba! Debes regresar a casa y quedarte adentro. Creo que Bubba no quiere ir adentro. ¡Vamos tras él, Morphle! ¡Morphle, bien! ¡Morphle, no enfermo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh! ¿Te sientes lo suficiente bien como para correr tras Bubba? ¡Sí! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ya casi! ¡Ah, ah! ¡Por fin te atrapamos! ¡Debes ir a casa, Bubba! Si estás enfermo y te quedas afuera, eso hace que otras mascotas mágicas también se enfermen. Incluyendo a Morphle. ¡Achú! Y aún podemos divertirnos mucho en casa. ¿No es así, Morphle? ¡Sí! ¡Wow! ¿Lo ves, Bubba? Jugar adentro también puede ser divertido. ¡Achú! Morphle, hagámosle una broma a papá. ¡Oh, sí! ¡Tranfórmate en mí! ¡Genial! Ahora ponte esta ropa. ¡Te ves idéntico a mí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerle la broma a papá! ¡Oh, eres tú, Mila! ¡No te vi bajar la escalera! ¡Eso es porque aún estoy aquí arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? Pero... ¡Ah! Entonces tú debes ser Morphle. ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¿Tú y Morphle quieren jugar? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mila! ¡Morphle no estará aquí! ¡Oh! ¡Pero, pero! ¡Mila jugar! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Troy no se dio cuenta de que era Morphle! ¡Hola, Mila! ¿A qué quieres jugar, Mila? Siempre eres tan buena para pensar en juegos divertidos. ¡Sí! ¿La traes? Muy bien, Mila. Tú la traes. ¿Qué? ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La traes! ¡Guau! Ahora solo debes atrapar a Sara. Pero, ¿dónde se encuentra? ¡Oh! Estoy en el árbol. Creo que no puedo bajar de aquí. ¡Oh, oh! ¡Mila, ayúdame! Espera un momento. Tú no eres Mila. Eres Morphle. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Gracias, mi... Morphle. ¡Ja, ja, ja! Vaya, vaya. Parece que Morphle no está con ustedes. ¡Oh, oh! Pero, Stein, ese no es Morphle. Y sin Morphle, podemos molestarlos todo el día. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Suéltame. ¡No puedes hacer nada! ¿De dónde salió ese balón? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¡Salgamos de aquí, Stein! ¡Sí! ¡Es Mila otra vez! ¡Ah! ¡Déjanos en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí que los asustaste, Morphle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy tan aburrida sin Morphle! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah! ¡Es Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con la máquina del tiempo del profesor Rashid, somos imparables. ¡Tenemos que detenerlos, Murphle! ¡Transfórmate en un dinosaurio superhéroe! ¡Tomen esto! ¡Ahora no podrán hacer más daño! ¡No! ¡Espera! ¡Así no es como lo planeamos! ¡No! ¡Espera! ¡Así no es como lo planeamos! ¡Gran trabajo, Mila y Murphle! ¡No! ¡Reunámoslos a todos para que pueda regresarlos a la era prehistórica! ¡Rápido! ¡Atrapa al triceratops, Murphle! ¡No! ¡Rápido! ¡No! Creo que se olvidaron de un dinosaurio. ¡Oh, no! ¡Marvel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deprisa! ¡A laboratorio! ¡Tenemos que averiguar a dónde fue! ¡Ahí está! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Aguanta, Morphle! ¡Eso debe arreglarlo! ¡Estoy tan contenta de que estés bien! ¡Aguanta, Morphle! ¡Aguanta, Morphle! Hace mucho calor hoy, Marple Deberíamos comernos un helado ¡Oh! ¡Helado! ¿Qué es eso? Es mi nueva mascota mágica Le encanta el frío Esa no es una mascota mágica, papá Es un pingüino ¿Qué? ¡Ah! Por eso es que no parecía tener ningún poder mágico Deberíamos regresarlo al polo sur ¡Marple! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¡Marple! 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 puedo creer que pensé que ese pobre pingüino era una mascota mágica. Gracias por ayudar, Mida y Morphle. Y ya encontré una nueva mascota mágica para la tienda de mascotas mágicas. Esta vez me aseguré de que eso fuera cierto. Gracias por ver el video.